hola hola amigos cómo están muy buenos días mi nombre es vinicio ramos y me encuentro aquí en la transmisión del día de hoy para traer valor a tu vida para aportar en temas generales de interés que te ayuden en tu crecimiento personal profesional en todas las áreas de tu vida y el día de hoy te traigo un tema muy muy importante que creo que te va a gustar y te va a ayudar mucho muchas gracias amigos por ya conectarse y estar en vivo con nosotros algunas personas conectadas y se los agradezco de distintas partes del mundo me parece que hay gente de eeuu de ecuador de méxico de donde más me escriben donde más están por ahí conectados muy bien pues un placer y el tema del día de hoy pues muy sencillo cómo generar ingresos extras te interesaría conocer una fórmula o una serie de pasos o una serie de herramientas instrumentos que te ayuden a generar ingresos extras te parece bien pues te traigo una noticia bastante bastante especial el día de hoy y espero que sea de tu agrado que te agrade esta noticia para que puedas generar ingresos extras ok muchas gracias amigos por ya estar conectado veo mucha gente conectada pero no no me aparece el nombre de todas las personas que están ahí veo alía ruiz claudia álvarez tomás bravo patricia martínez y hay otras personas más allí me dice facebook pero no me salen todos los nombres claudia álvarez veo que está por allí también pero bueno ahí estamos ok cómo generar ingresos extras esa es el tema del día de hoy y mira lo que estoy haciendo para las personas que me están siguiendo a través de whatsapp ya saben de qué trata este tema ya y los que no me siguen por whatsapp mejor síganme por whatsapp porque por whatsapp estoy dando más en noticias sorpresas de manera más directa pero bueno independientemente de eso el día de hoy estoy comenzando un curso gratuito un curso gratuito de monetización para que aprendas a generar ingresos extras con diferentes fuertes con diferentes fuentes diferentes herramientas que estamos que vamos a ejecutar que vamos a aprender para que veamos otras posibilidades de generar ingresos con nuestras propias habilidades con las que ya tenemos o incluso con nuevas habilidades ok entonces si quieres ser parte aquí en el vídeo te dejo un enlace que te va a llevar al registro del curso de monetización lo único que tienen que hacer es darle clic ahí vas a encontrarte con un vídeo por favor mira ese vídeo si mira el vídeo completo para que tengas las instrucciones de cómo acceder al curso puedes acceder ya sea o por correo electrónico o enviándome un whatsapp personal que por ahí tienes la forma de agregar mi whatsapp o registrándote con tu email y el curso te va a llegar completamente gratis este curso es gratis durante no sé un par dos tres semanas que vamos a estar por allí te voy a enviar las herramientas las tareas diarias para que aprendamos a generar ingresos y esto es parte de un programa que estamos realizando para tener un cierre de año explosivo así es como lo he llamado y hay muchas personas ya registradas hay muchas ayer el día de ayer empezaron los registros y ya hay bastantes personas registradas y me encantaría que tú seas parte de este taller para que aprendas a generar ingresos extras recuerda lo único que tienes que hacer es darle clic al enlace que está aquí en la publicación y listo bueno dice maria teresa dibujes que me quedan bien los lentes bueno ahí están casi no uso lentes la verdad hoy estoy usando lentes porque amanece con un poco de ojeras iba a usar gafas pero dije las gafas se ven feo así que no me puse gafas cuando con un poco de ojeras entonces dije no me voy a poner los lentes para disimular un poco las ojeras no me gusta tanto usar los lentes porque si se dan cuenta brilla en las luces porque tengo que usar luces para que ustedes me vean claro para que me vean si así no más me veo feo imagínense sin luces me veo peor entonces tengo que usar luces para que en los lentes se reflejan un poco las luces cuando me muevo y no sé si eso molesta un poco a los que están del otro lado entonces por eso no lo uso pero como vi amanecí con ojeras porque me acosté tarde me acosté como tres de la mañana entonces dije me voy a poner lentes ok entonces mira el tema del día de hoy es ese no como generar ingresos extra si quieres un curso completo que va a durar algunos días va a tener algún tiempo va a tener algún proceso te comento que este curso gratuito que estoy dictando a partir del día de hoy lo voy a vender apenas lo termine en este momento lo puedes tomar gratis ya en este momento puedes tomarlo gratis pero si no lo aprovechas ahora vas a tener que pagarlo más adelante y la verdad es que el curso está quedando bastante bastante bueno así que te recomiendo que por favor te registres si quieres aprender a generar ingresos extras y tener un cierre de año distinto un cierre de año diferente y más aún si tienes un cierre de año increíble y explosivo vas a tener un comienzo de año y todo el 2018 de una manera estupenda así que regístrate ahora solo da clic en el enlace ve a la página registra tu email y mira el vídeo que está ahí mira el vídeo completo eso sí por favor para que veas cómo va a funcionar el curso cómo lo vamos a llevar y luego de eso pues ya estás dentro y el día de hoy ya vas a recibir la primera tarea a realizar del curso de monetización ok ángel valencia dice saludos vinicio ángel quería hablar contigo te voy a escribir por ahí para me volan no me margines marcos mena liliana rosero andrea contreras el dive master marcelo yagual viviana segura maria teresa y bujes y bueno más gente conectada por ahí muchas gracias amigos así que ese es el tema del día de hoy un vídeo cortito nada más para hacer un poquito de publicidad sobre el curso gratuito de monetización ok alfonso el poncho está por allí conectado también ya sabes si quieres registrarte en el curso de monetización para que aprendas a generar ingresos extras es un curso gratuito dale clic al enlace que está aquí en el vídeo y nos vemos dentro y te dejo porque ya estoy preparando el curso y ya tengo que enviar la primera lección así que registrarte rápido para que no te pierdas nada de este curso de monetización perfecto muy bien amigos pues nos estamos viendo muy muy pronto a todos gracias por su atención y registrarte al curso si quieres ser parte de este un abrazo amigos y que tengas un gran inicio de semana hasta luego chao 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 chao